Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy Supercell nos hace estar aquí atentos hasta muy tarde. Segundo sneak peek de la actualización de Clash Royale. Esto va a ser inminente y además algo pues no sé, súper... En fin, no sé, no sé cómo llamarlo. Aquí está una nueva carta, una nueva carta especial que se llama el mega esbirro. El mega esbirro, pues nada, el mega esbirro que es un esbirro súper feo ahí con una armadura tipo... Recuerda al P.E.K.K.A. o al mini P.E.K.K.A. pero bueno, que irá por aire con... Bueno, muchos puntos de vida. Pues para que os hagáis una idea, va a llevar 695 puntos de vida en el nivel 7, ¿vale? Y pues un esbirro tiene al 12, 252. Pero si nos vamos, por ejemplo, al Baby Dragon... Vamos a ver dónde está Baby Dragon, Baby Dragon. El Baby Dragon tiene... Vaya, ¿no lo podremos ver o qué? Sí, sí, lo vamos a poder ver. ¿Cómo no lo vamos a poder ver? Son 1280. Es decir, casi la mitad, un poquito más de la mitad de vida que un Baby Dragon, ¿vale? Si bien es cierto que tendrá un daño muy superior, casi el 320 sería casi el doble, ¿vale? Porque tiene 285 de daño en nivel 7, que es el máximo para torneo de daño, ¿vale? Daño por segundo, 219. Velocidad media, más bien media baja porque el Baby Dragon, por ejemplo, es alta y para ir aire, pues no es muy rápido, ¿vale? Así que vamos a ver, por ejemplo, la velocidad del lava es baja, con lo cual, pues bueno, un poquito entre el lava y el Baby Dragon. Así que no se me antoja que la velocidad sea muy alta, ¿vale? Pero sí, mucho daño y mucha vida para ser una unidad aérea y para solo pesar 3 de elixir, ¿vale? Para pesar 3 de elixir no está nada mal. Muchísimas combinaciones para defensa, vale para defensa, vale para ataque, va a hacer daño a cualquier tropa y a cualquier estructura. Es decir, pues como los esbirros, lo primero que se encuentre se le va a dar, ya sea ataque de tierra, ataque de aire, defenderá, atacará. O sea que una unidad bastante importante. Y bueno, pues Supercell en los foros, ¿qué ha informado? Porque creo que hay cosas muy interesantes que solo en los foros de Supercell se ha dicho, ¿vale? Para empezar, 4 cartas nuevas, 2 legendarias, esta especial que es el Megasbirro y una común. Común, ya se ha informado que va a ser una común. Pero aquí hay algo importante en los sneak peeks de la página oficial de Supercell de los foros. Y que dice que el Mega Minion se habilitará pronto, es decir, en la próxima actualización. Pero que dice que cada dos semanas se habilitará una nueva carta. Es decir, abre la posibilidad a que en esta actualización no sea todo junto, sino que vaya a ser cada dos semanas. O, no sabemos muy bien porque no da mucha información, si cada dos semanas irá en la tienda la posibilidad de comprar estas cartas. ¿Por qué? Porque sí abre una posibilidad Supercell y es que haya alguna oferta especial en la tienda que por gemas o por oro se pueda desbloquear directamente las cartas. Así que, de momento, es lo que se ha dicho. Es decir, lo confirmado, 4 nuevas cartas, 2 legendarias, una especial y una común. Ya sabemos cuál es la especial, que es este Mega Esbirro de velocidad media, de daño 219 por segundo, de una vida bastante importante cerca de los 700. Ahí queda. Y de multiobjetivo, es decir, objetivo a cualquier defensa y ataque. Valdrá para tropa, para ir por delante, por detrás, en fin, para muchas cosillas. Esto hasta aquí podemos leer. Ahora, se habilitará dos, una tropa, una carta nueva cada dos semanas. No sabemos si es en la tienda o que estos sneak peeks se van a prolongar durante el tiempo. Yo creo que no. Yo creo que al final se refiere a que se desbloquearán en la tienda cada dos semanas sin necesidad de estar... Es decir, que si no te salen en los cofres, podrás cada dos semanas comprarlas en la tienda en algún pack especial. Eso por un lado. Y otra, importante, y leo textualmente porque esto es un poquito erróneo también, o da un poquito... En fin, a ver cómo la traducción sería que veremos... A ver, hasta ahora se podría ver cuánta gente del clan estaba online o offline, ¿vale? Se podría decir, pues 2 de 49 están online. Y los espectadores de las batallas también. Uno, un espectador de la batalla. Bueno, pues parece ser que se abre la posibilidad, o se habilita, de que sepamos quién está online y quién está offline. Es decir, Pedro está online o Pedro está offline. Con lo cual, Pedro, Pedro, estás ahí y no te contesta, es que no quiere contestarte. Porque lo podrás ver si está online, offline o si te está viendo batallar, ¿vale? Este es la traducción del Forus Exclusive Info, ¿vale? Esto es solamente esta información. Está solo en los foros y yo os la traslado. Así que, nada más. Este ha sido el Sneak Peek 2. Empezamos y os dejo aquí la imagen de lo que podría ser la carta común, ¿vale? Ya que el Mega Esbirro sí se parece muchísimo a lo que estaba circulando por Twitter en el día de hoy. La carta de esa interrogación podría parecerse a esa especie de Yeti feo del Class of Clans, ¿vale? O que tanto tiempo ha estado por ahí circulando. Bueno, lo dejamos ahí. Esto no es oficial. No sabemos si saldrá mañana. No sabemos qué pasará. Así que, de momento, lo que sabemos es esto y os lo traslado. Muchas gracias y nada. Adiosito. Adiosito a todos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Casos Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.